Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento asociaciones de la diabetes, el síndrome metabólico asociado a los bajos ingresos. Para determinar el impacto que podría tener el aumentar del impuesto a bebidas azucaradas como lo propuso la reforma hacendaria del presidente del país, Enrique Peña Nieto, se tiene que determinar la amplitud, la profundidad y la intensidad del impuesto, expresó Arturo Jiménez Cruz, coordinador de la sección latinoamericana de la Sociedad Americana de Obesidad. El investigador explicó que el impuesto deberá ser lo suficientemente alto para desincentivar el consumo de refrescos, lo suficientemente amplio para que entre las bebidas azucaradas en general o con fructosa añadida y con la profundidad necesaria para apoyar el subsidio de alimentos saludables. Otro punto importante es saber en qué se van a utilizar esos recursos, si se van a utilizar para investigación o para prevenir obesidad. Podrán tener un impacto grande porque la obesidad es un problema multifactorial donde una sola acción no puede tener un gran efecto, refirió. Obesidad, pobreza y diabetes De acuerdo con la revista de ciencias de la Asociación de la Academia Mexicana de Ciencias, existen evidencias de la obesidad, diabetes y pobreza, y hambre están asociadas. La falta de una mejor distribución de los ingresos, una cobertura universal de servicios de salud completos, incluyendo exámenes de laboratorio, equipos de monitoreo, medicamentos, etc. Y la presencia de periodos de hambre o riesgos de hambre en la población mexicana aumentan el riesgo de diabetes, sus implicaciones sanitarias y el costo para el gobierno y para las familias. Se ha visto que todos los problemas de obesidad, diabetes y componentes del síndrome metabólico son más frecuentes en personas de bajos ingresos y bajo nivel de educación. Esto lo hemos visto en México en estudios realizados en Tijuana, pero también en Estados Unidos, Suecia e Inglaterra, en poblaciones migrantes y poblaciones menos privilegiadas. Jiménez Cruz Mencionó que desafortunadamente esta es la población que consume más refresco y bebidas azucaradas, por lo cual la medida presidencial es un impacto más para ello. Ante ello, el coordinador propone un plan integral donde tendría que haber una especie de compensación para esta población. Un subsidio a alimentos saludables para agua potable, frutas, verduras, para compensar el efecto que esto tendría. Refrescos y estatus Consumir refresco en México sigue siendo una cuestión de estatus. Es lo mismo que pasó con el cigarrón. Ahora que se está tratando de eliminar el consumo de tabaco es cuando las clases de bajos ingresos están fumando más. Lo mismo pasó con el refresco, explicó Jiménez Cruz. De ahí su insistencia en plantear una estrategia integral, pues la política no debe dirigirse solo a adultos y jóvenes y tiene que prevenir desde el embarazo y en los primeros dos años de vida. Según especialistas de endocrinología y nutrición, los factores que pueden determinar la obesidad en la etapa adulta están presentes en los primeros tres años de vida, además de los factores genéticos prenatales y posternatales. Por lo tanto, posterior a dicha etapa, muchos de los demás esfuerzos, aunque son buenos, ya tienen una efectividad de moderada a baja. Por ejemplo, las mujeres con diabetes estacional, que no son tratadas adecuadamente, las mujeres con desnutrición o las mujeres con obesidad durante el embarazo aumentan el riesgo de que su hijo sean niños y luego adultos con obesidad y diabetes. Debido a esto, se recomienda que en los primeros dos años de vida no se debería de consumir nada de agua con azúcar añadida. Los estudios que hemos hecho en Baja California, Tamaulipas y Chiapa demuestran que más del 60% de niños antes de los dos años ya están tomando bebidas con azúcar añadida. Ese es un periodo fundamental porque ahí se desarrollan los gustos y el rechazo a los alimentos. Y en estos lugares se está destimando el gusto por refrescos dulces, por lo salado y por lo grasoso. Enfatizó el investigador adscrito de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Mencionó el hecho de que el Consejal Nacional de Ciencias y Tecnología no haya apoyado más de 20 proyectos de investigación sobre prevención de obesidad en las últimas dos décadas, cuando México tiene 25 años con alta prevalencia de obesidad en niños y adultos. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!